La primera puerta de las dinastías Sui Yitang, resplandeciente a lo largo de la historia. La puerta de Yin Tian. La puerta de Yin Tian se encuentra en Luoyang, la capital de trece dinastías, y es la puerta sur principal del palacio de la ciudad de Luoyang durante las dinastías Sui Yitang. De gran escala y magnificencia, también se la conoce como la primera puerta de Sui Yitang y la primera puerta del mundo. Siendo la puerta de ciudad de máxima especificación en la antigua China. Como símbolo del poder imperial y del Estado, la puerta de Yin Tian era un lugar importante para eventos estatales y ceremonias diplomáticas de importancia en la corte de esa época. El sitio de la puerta de Yin Tian es actualmente el sitio de la torre de puerta de mayor especificación descubierta en China hasta la fecha. El actual Museo del Sitio de la Puerta es un proyecto de conservación construido sobre la base del sitio original, de aproximadamente 15 pisos de altura. Con un diseño que imita el estilo arquitectónico de la dinastía Tang, busca recrear de manera fiel la imagen histórica de la puerta de Yin Tian. Además, el Museo del Sitio de la Puerta utiliza técnicas artísticas modernas como proyecciones en tres dimensiones para ofrecer a los visitantes un festín visual y auditivo, reproduciendo el esplendor magnífico de la dinastía Tang, fusionando el pasado y el presente.